Hoy, celebramos el Día del Médico Peruano, y queremos dedicarles un momento para expresar nuestra más profunda gratitud a aquellos que cuidan de nuestra salud con dedicación y amor. A los médicos que han sido el alivio de nuestros dolores y el sostén en momentos difíciles. A quienes nos han traído a la vida y nos han acompañado en nuestros primeros pasos. A quienes han envejecido junto a nosotros, brindando cuidado y compañía. A quienes han cruzado fronteras y desafiado adversidades para cuidar de los más vulnerables. Hoy, en el Día de la Medicina Peruana, levantamos nuestras voces y nuestras manos en agradecimiento. A todos nuestros médicos Good Hope, feliz día. Gracias por su sacrificio y dedicación inquebrantable. Su compromiso nos llena de salud y esperanza. Sigamos adelante, juntos. Gracias, ángeles del Señor, por cuidar de nuestras dolencias. Médicos de calidad, Dios los bendiga. Gracias, doctores. Gracias por su calidad humana y vocación de servicio. Siempre pendientes de la salud. Gracias por su apoyo inestimable. Gracias por salvar vidas. Mil gracias a todos los médicos de la clínica Good Hope. Gracias, 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 gracias. Feliz día, médicos Good Hope. Mil gracias a todos los médicos de la clínica Good Hope.